Buenas noches y bienvenidos una vez más a otra edición de Vibram Back para América Latina. Les acompaña Larry González por acá. Esta noche tenemos presentador de lujo. Nos acompaña nuevamente Jorge Torres por acá con un tema bastante importante que sé que les va a gustar. Recuerden que somos una comunidad global de entusiastas en tecnología y virtualización. Estamos presentes básicamente en todo el mundo, en América Latina, Estados Unidos, Europa y hacia Pacífico. Pueden buscarnos en Vibram Back y ahí pueden ver también las zonas horarias y inscribirse en la que sea de su gusto. Recuerden que estamos en VibramBack.com. Nos pueden seguir en Twitter por Vibram Back Latam y con el hash Vibram Back. Y buscarnos también en YouTube, donde está el canal Vibram Back Latam. Ahí pueden ver todas las presentaciones pasadas y próximamente esta estará disponible también. Pueden buscar diferentes temas de estudio y pueden ver todas las demás presentaciones de productos que hemos tenido en VibramBack. Recuerden que también estamos en Facebook. Pueden buscarnos como VibramBack y nos pueden contactar también por medio del chat de Slack en VibramBack.com. Será un gusto poderlos contactar. Sin más ni más, los dejamos con Jorge Torres, que el tema de hoy es Introducción a Certo Virtual Replication. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Larry. Muy contento de poder presentar. Creo que esta va a ser la primera vez que estamos haciéndolo solo. En ocasiones pasadas lo hice con Ariel y con Iván, creo recordar también. Pero muy contento de estar acá. Les quiero compartir lo que he estado aprendiendo últimamente de Certo. En mi compañía hicimos una prueba de concepto y me pareció muy interesante. De verdad que la aplicación me agradó mucho. Así que quiero compartirles eso. Mi nombre es Jorge Torres. Me pueden encontrar en Twitter ahí y en Coldcast.com. Hace unos pocos meses empecé un blog. Espero lo visiten y me den su feedback. Lo que vamos a hablar hoy es, bueno, introducción. Vamos a hablar las cosas básicas. Todos pueden ver la slide, ¿correcto? Te vemos, Jorge. Ok, perfecto. Para iniciar, quería hablar sobre los componentes de Certo. Tenemos que el CVM, que es el Certo Virtual Manager, es la interface donde se controla el centro de manejo de todas las, donde se gestionan todas las operaciones de los diferentes sites que proteges y el DR site también. Está el Virtual Replication Appliance, que es una máquina virtual de poco consumo de recursos en cada host, tanto en el site principal protegido como en el DR site o en el secundario. Quise anotar dos, como pueden ver ahí, dos puntos, strict lockdown mode y autodeployed. ¿Y por qué puse que se requiere SSH? Porque la instalación de estos VRAs en los hosts requiere, y de hecho, cuando uno conecta un vCenter al CVM, pues obviamente le pide las credenciales, ¿cierto? Que tenga suficientes permisos para efectuar tareas. Cuando se despliegan o se instalan los VRAs, la cuenta enables SSH en el host. Cuando un environment tiene strict lockdown mode, hay que trabajar alrededor de eso y hacer cambios o ponerlo como en el safe list. También quise mencionar de autodeployed en los clusters donde hay autodeployed. VRA no funciona muy bien, obviamente, porque es algo que van a tener que instalar cada vez que el host hace un reboot. Así que no es ideal. Otro de los componentes básicos es el Jorno, que es el espacio de disco donde Certo guarda la imagen y los checkpoints que genera. Y el VPG, que es el Virtual Protection Group, es donde tú agrupas las máquinas que tú quieres recobrar con las mismas configuraciones. O si quieres, digamos, para un grupo de máquinas, mantener un Jorno, checkpoints por 7 días o 15 días, y todas van a usar los mismos settings. Entonces, intentas ponerlos en un mismo VPG. Comúnmente es muy usado para una application stacks. O sea, si tienes SharePoint o cualquier aplicación, echan en la casa, como se dice, se ponen juntas porque quieres hacer el test failover junto, etcétera. Jorge, una consulta. Claro, claro. Ahí donde indicaste el VRA para el appliance, el tema de SSH, ¿es solamente para la instalación inicial o es perfecto? Nada más para... Sí, solo para la instalación. Muy buena pregunta. Y es algo que quería mencionar. Por favor, interrúmpame en el momento que sea. Para cualquier pregunta no hay ningún inconveniente. También faltaba el Search or Cloud Manager, que es una plataforma para... Es como el single pane of glass para manejar varios CVMs. Normalmente nos conectamos a un CVM directo. Usamos un browser. Pero para... Si tú tienes varios, puedes usar el Search or Cloud Manager, que es muy común en los proveedores que ofrecen DRAS o DR as a service. Y tienen varios customers. Cada uno le asignan un CVM. Y bueno, ellos usan eso para manejarlo. Manejar varios sitios bajo una misma pane of glass, como le decimos. La instalación. Algunos de los requisitos en la instalación. Bueno, es mínimo. En realidad, el software corre en algo muy básico, se puede decir. No tiene nada complicado. Puede ser Windows 2008, R2 o el 2012 sencillo o R2 o 2016. Solo requiere 4 GB de disco y .NET, aunque viene incluido en la instalación si es necesario. De ancho de banda, con 5 MB per second es suficiente, pero es obvio que si tienes demasiadas máquinas y tu replicación va a ser muy constante, pues vas a necesitar más. Para database, puedes usar un Embedded SQL o Externo. Y los tipos de instalación son Custom, que brinda la opción de escoger Externo Database. Y si tú quieres correr los servicios de cierto bajo una cuenta, digamos, del domain o algo y quieres configurarlo de esa manera. O la Express, que es la que yo he usado, es straightforward. Derecho a la instalación y usa los servicios bajo Local System. La instalación es muy rápida y obviamente vas a requerir los credenciales para vCenter o para System Center, si vas a usar Hyper-V. Algunas de las características de la aplicación, en mi opinión, vuelvo y repito, esto ha sido como base de mi experiencia. Me pareció que la instalación fue súper rápida y sencilla. Quería mencionar también el tipo de licencia. Por lo que yo entiendo, hay un mínimo cuando uno compra que es de 30 máquinas, pero la licencia por la cantidad de máquinas que vas a proteger. Y lo muy interesante de cierto es que no existe dependencia de ningún tipo de storage ni versiones de VMware. Obviamente, es recomendable, pues, que no esté muy aparte, digamos, el vCenter protegido al vCenter donde vas a hacer el recovery, pero no tiene ningún tipo de dependencias como otros productos. La replicación es block level, es continua y el RPO es en segundos. No se usan snapshots. Es compatible con vMotion, Storage vMotion, DRS, NHA. Podría haber puesto un asterisco ahí porque puede haber algunos momentos en que no puedes mover una máquina. Por ejemplo, si es en el target site y estás en medio de hacer un test failover o un lie failover. Ciertas ocasiones donde no se debe. Otra de las características es que puedes, en la nueva versión 5, se puede hacer protección de one-to-many, que quiere decir que puedes proteger la misma máquina a tres sitios diferentes. Digamos, a tu propio DR y después al cloud. Y lo que quiero decir con replicación hacia sí mismo es que el mismo site se puede usar como target. He oído que algunos clientes lo usan para hacer un test local, digámoslo así, o mantener una copia local. Entonces se puede generar una replication al mismo site. Como dije anteriormente, una VM en la nueva versión, la misma VM la puedes agregar en tres grupos de protección diferente con configuraciones distintas y no vas a aumentar el uso de la licencia. El interfaz es HTML5. Es muy rápido. Ahorita lo vamos a ver. Tiene opciones de backup, de file recovery, que pienso hacer un demo de eso. Y el cloud, no lo he usado mucho, pero sé que están 100% tienen soporte de Azure y AWS. Y que en este momento, o en la nueva versión, pueden hacer un failover y failback de Azure, pero no de AWS todavía. Los upgrades son fáciles. La documentación me parece muy completa. Otra de las características es que no se necesita ningún hardware. Esto es 100% software. Y es una, si no estoy mal, puede ser, o Harold me puede corregir. No estoy seguro si SRM protege DRMs. Certo lo puede hacer. No recuerdo si SRM lo puede hacer. Este es un diagrama de la arquitectura. Y como pueden ver, aquí tenemos el site principal y el de recovery. En cada site vamos a necesitar un CVM, Certo Virtual Manager. Y en cada host se va a instalar un VRA. Entre VRA y VRA es que se genera el replication. Ahorita les explico como el rol de cada uno de los componentes, así de alto nivel. Ok. Cuando creamos un VPG y le damos todas las configuraciones que queremos, cuánto journal queremos, el data store, el nombre, qué máquinas queremos. El initial sync, como llaman, lee de disco. Va a leer de disco. Una vez cree esa primera imagen, después de esa primera copia, lo que van a hacer es que capturan cada write I.O., cada comando de copia. Los VRAs lo capturan, lo comprimen y lo ponen en segmentos de 16 megs y lo envían al site secundario. La replicación continúa con bajo overhead y no hay ningún tipo de impacto notable en los hosts o en el ambiente. El Certo Virtual Manager, el CVM, que es la consola principal, se encarga de crear checkpoints, que son los timestamps o point in time recovery, que cuando tú tienes, digamos, cinco VMs en el mismo VPG, Virtual Protection Group, el CVM va a crear checkpoints que te van a dar la posibilidad de hacer un recovery cuando todas las máquinas están, digamos, en línea. No va a ser que una máquina, si, digamos, estás replicando algo de un stack y tienes el database con un update y el web server con otro update y la application con otro, puedes entrar en problemas. Con esto, ellos van a crear un consistency checkpoint que va a ser en línea. Todas las máquinas van a estar como al mismo tiempo cuando le hagas la recuperación. Los checkpoints también pueden ser creados por el usuario. Por ejemplo, si yo quiero hacer un update a las máquinas, puedo crear un checkpoint y decir, antes de aplicar esto, si hice el update y todo salió bien, pongo después de esto. Si algún día quiero ir y hacer un test o un live fillover o lo que quiera, me puedo referenciar ese checkpoint que fue creado por el usuario. Jorge, dime. Una consulta ahí. Claro. Llegaste en hace dos pantallas que no hace falta devolverte. Que es cierto, no se vale de snapshots. ¿Cierto utiliza change block tracking o es una tecnología como tipo filter driver que instala un vip en el storage stack? Según entiendo, es como un filter driver. Ok. Eso entiendo. Sin embargo, hay que consultar. Esa fue la intención de la presentación. Vamos a aprender ambos porque es mi entendido. Estoy seguro que ellos no usan snapshots. Snapshots. ¿Y no usan snapshots? Lo... They advertise it a lot. We don't use snapshots. Ok. Quería mencionar acá que si, por ejemplo, algo que me sucedió, porque fue muy interesante. Si uno de los CVMs le pasa algo por algún motivo, yo en un test que hice durante el POC, noté como si la replicación hubiera parado. Entonces, preguntamos, pero, o sea, ¿cómo puede entonces uno proteger la máquina CVM y va a ser un single point of failure si algo pasa? O sea, acaba toda la replicación. Entonces, me explicaron que en realidad no. La replication o la replicación sigue entre vía arrays. Lo que el CVM genera, obviamente es el, donde tu orchestration tool, donde se manipulan todos los settings y todo. Pero, el CVM en el sitio principal es el que genera los checkpoints. So, si ese CVM estuviera caído porque le estás haciendo un upgrade o porque el host se dañó o porque la máquina se dañó, no se van a generar más checkpoints, pero el replication, las vía arrays van a mantener un... la historia de los cambios y van a seguir la replicación. Si es la CVM en el sitio secundario de recovery, si es esa la que se cae, los checkpoints no se van a poder aplicar o grabar en los discos de réplica. Lo quise mencionar porque fue algo que me pasó. Y aquí hay un diagrama de más o menos cómo funciona, aunque... para mí esto es un poco confuso porque... si se dice en el initial sync, cuando tú creas el vpg, el vray sí lee del disco, pero después de eso no lee del disco. Él captura los comandos de escritura. Entonces aquí se puede interpretar como si siempre leyera el disco. ¿No creen? Eso me pareció como un poco confuso. Pero aquí explica cómo cuando la máquina protegida escribe, el vray genera chunks de 16 megs, los comprime y los envía al vray del DR site. Aquí los va a grabar en un journal que dependiendo de la configuración que se tenga para ese vpg, puede ser entre una hora a 30 días. Certo no crea o no guarda journals más de 30 días. Y de hecho fue en la última versión que salió apenas hace un mes o dos que avanzaron hasta 30 días. Si no estoy mal, la versión anterior era 8 días, aunque no estoy 100% seguro. Después de eso, como pueden ver, los primeros writes son los primeros... los primeros que entran son los últimos que salen y se graban en el ReplicaDisc. Los tipos de recuperación en cierto son test failover, que como creo todos entienden, es simplemente una bubble, una burbuja o una red aislada donde puedes prender tus máquinas y mirar, intentar hacer updates o destruirlas si quieres, sin afectar producción. El life failover es cuando obviamente hay un desastre o cuando hay una migración planeada, que obviamente muchas compañías lo usan si viene un huracán, si viene mal tiempo, si tienen que estar más cerca de otro lado, lo planean de esa manera. Certo ofrece una opción que he escuchado muchos clientes usan y es simplemente mover máquinas. Cuando un business, una compañía está buscando mudarse para otro data center, esto es beneficioso porque si no pueden hacer un downtime y mover los servidores físicos o quieren evitar eso y tienen infraestructura en ambos lados, pueden usar eso. Y de hecho, conocí un usuario en CertoCon que me dijo que él solo lo usaba para mover máquinas. Él no lo usaba para replicar, sino para mover máquinas. No sé si ese, creo que ese era el servicio que la compañía de ellos prestaban, pero dice que vive feliz con Certo por eso. Certo también brinda la opción de hacer clones. Tú puedes generar un clone de los checkpoints y lo generas en el DR site y queda totalmente independiente. Le puedes cambiar el nombre. No tiene ya nada que ver con Certo después, a no ser que tú quieras ponerlo en un BPG y protegerlo, pero tiene simplemente la habilidad de generar un clone. Si quieres una máquina para cualquier otro motivo. Perdón, el File Level Recovery me parece muy chévere. Yo sé que muchas utilidades lo tienen. Esta es una de las opciones que se puede generar. De hecho, es solamente por volumen. Es decir, si yo en un BPG tengo cinco máquinas y digamos que tres de esas máquinas tienen cuatro discos cada una, para yo hacer un File Level Recovery solo puedo hacer un disco al tiempo. Lo monto al tiempo. Entonces, como puse abajo, File Level Recovery es la única opción que se puede hacer en volumen. Las otras es el BPG completo. Si tú tienes cinco máquinas en un BPG, tú no puedes hacer Test Failover de tres máquinas nomás. Tienen que ser todas o ninguna. Y el Backup, aunque no es una opción que la he usado, sé que está ahí. Y se crea. Cuando un cliente necesita tener, por cualquier motivo, una copia de más de 30 días, puede usar esta opción, ya que el Journal no le va a permitir mantener más de 30 días en la versión presente. El Backup, se puede crear un contenedor o un repository que puede ser CIFS o un folder en la misma CVM. Ahorita les puedo mostrar en el menú más o menos cómo se hace todo eso. Y la nota de abajo, ya saben, para File Level Recovery es por volumen. Las otras son todo el BPG. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Para hacer el upgrade de los componentes, realmente me ha parecido muy simple. Yo, como mencioné antes de iniciar la grabación, yo uso SRM. Y si hay algo que no me gusta SRM es que tiene muchas dependencias. Y más con Array Replication, tienes que estar seguro que el vCenter, que SRM, que el SRA, que el Recover Point, que todas esas versiones están compatibles. Y si alguna no funciona, bueno, tiene muchas dependencias. También depende de los dos sites y todos los componentes en los dos sites. Y con cierto, noté que tiene mucha flexibilidad en eso. Y el upgrade es muy simple. Es in place, no demora mucho y simplemente trabaja. Yo, de hecho, hice el upgrade de 4.5 a la versión 5. Y todo funcionó muy bien. El Sector Cloud Manager, yo no lo he usado, pero lo vi demos y sé que lo utilizan los DRAS vendors. Y entiendo que se debe hacer el upgrade de esos antes de hacer el upgrade de CVM y el VRA. O los VRAs. Porque recuerden, son uno por cada host en ambos lados. No es obligatorio. Por ejemplo, en el POC que hicimos, en realidad solo, a pesar de que nuestro cluster principal tiene 24 hosts, nosotros solo instalamos como 4 VRAs. Y en el DR site instalamos 3 VRAs, porque era solamente un test. Entonces, no es obligatorio, pero no cuentan licencias ni nada. Y obviamente no te quieres restringir si una de tus máquinas hace VMotion a otro host y si esa no tiene VRA y entonces perdió replication. También es importante mencionar que si se está haciendo un POC o un test, o por cualquier otro motivo, no se tienen VRAs en todos los hosts. Solamente las máquinas que estén en hosts con VRAs las vas a poder ver cuando creas un VPG para protegerlas. Si se mueven para otra host que no tiene, pues vas a perder la replicación. La integración con Cloud y otras herramientas, como mencioné antes, compatibles 100% con AWS y Azure. Y una funcionalidad muy, algo que me pareció muy curioso y beneficioso, es que, voy a intentar mostrarles ahorita también, pero lo que veo con cierto, hay mucha flexibilidad. O sea, cuando tú configuras una máquina, tú le puedes decir, ok, yo quiero que cuando hagamos Test Recovery, uses este folder, este red, y obviamente, este IP diferente o lo que sea, cuando se hace esto a la nube, hay la opción de, si, de escoger para Test Recovery, usa un disco, digamos que yo tengo un Windows con dos discos, uno es de 50 gigas y el otro es de 100, y lo quiero proteger en la nube, pero cuando, pero tengo, digamos que tengo que hacer un DR Test cada trimestre, pero para ese DR Test, yo puedo decir, cuando sea Test, el disco principal, pónmelo de 30 gigas y el segundo, pónmelo de 50. Y si es un Live Failover, entonces sí, mantienen el mismo, el mismo tamaño del volumen. Y escuché a mucha gente que, obviamente, le gusta mucho eso, porque cuando gustan discos en la nube, pues pagan por lo que, si tienen muchas máquinas y solo van a hacer un Test, que no necesitan performance o lo que sea, pueden escoger un tamaño más pequeño y también un Bucket diferente. Como ya lo había dicho, en Azure, al presente, la aplicación es bidireccional, pues Failover y Failback. Todavía no para AWS, pero sé que lo tienen en el Roadmap. En la nueva versión, cuando se tiene la Enterprise Cloud Edition, Certo está proveyendo una herramienta SAS que se llama Analytics, y esto es algo chévere, aunque por el momento es como Read Only. Es una conexión separada, no tiene nada que ver con tu CVM, es SAS, como dice ahí. Y ingresas al portal, entras con tu cuenta, y en base a la licencia que tienes asignada, ellos saben cuáles son tus CVMs. Entonces, obviamente, esto es el lectivo, es opcional, si no lo quieres lo puedes hacer, bueno, deshabilitar y no pasa nada, pero si lo tienes, entras al portal y te va a dar un montón de historia, el performance de cómo están funcionando los VPGs. En este momento es visual, simplemente, quieren poner que puedas crear reportes, pero no se pueden, no se puede hacer cambios ni modificar nada desde ese portal, es simplemente visual. Y otra de las herramientas es PowerShell, el API, ellos lo están generando más, están trabajando más en eso, no es que tengan demasiado, pero tienen suficiente por el momento, y por lo que escuché en la conferencia, están poniendo mucha gente debajo de esto para crecerlo. Algo que no, yo no lo sé, pero repito, en las conferencias aprendí de varias, hablando con mucha gente, y en las presentaciones, en las sesiones, los proveedores de DR as a service, les gusta mucho, ¿cierto? Por lo que escuché, porque las consolas, el management console que ellos brindan, para hacer multi-tenancy, es muy flexible, y muy funcional, y ellos generan o crean lo que llaman C-Orgs, o CERTO Organizations, y pueden, si yo tengo un cluster gigante, y quiero proveer servicios a, digamos, cinco clientes, yo puedo separar ese cluster en cinco, por decirlo así, resource pools, y asignar cada resource pool a mi cliente, para el DR as de ellos, entonces, les puedo también dar cierto tipo de permisos, o no, pueden hacer esto, pueden, o no, y simplemente puedo separar así los recursos, dependiendo del cliente, es lo que llaman C-Orgs, no lo he usado, pero ese es el, el summary. Hasta ahí es mi presentación, yo quería guardar más tiempo para la demostración, y navegar el, el, el menú, y todo, le quería dar gracias, y aunque no sé si el tipo habla español, le quería dar gracias a Justin, realmente muy formal, pues prácticamente nos conocimos allá, y sin ningún problema me, me permitió usar el lab, así que, demo time. ¿Alguna pregunta? ¿O todos se durmieron? No, interesante. La demo. Ok. Bueno. No me creen que apenas hasta ayer en la noche, hace 24 horas, pude entrar acá, y medio visualizar más o menos, lo que él tiene. Así que si me ven navegando por ahí, es porque, no, no conozco totalmente el, el ambiente de él. Pero el hombre tiene dos vCenters, varias máquinas, y tiene dos, los dos sites. Él también tiene algo de cloud, pero todavía no pienso tocar en eso. Entonces, acá tenemos la interfaz principal, que tiene estos tabs, el dashboard principal, donde me muestran la salud, o el estado de cada VPG. Recordemos que VPG es el Virtual Protection Group, y cada uno puede tener o una máquina, o 20, o 30 máquinas. Ya acá, cada uno lo configura como quiera. Muestra los IOPS, el estado de cada VPG, como decía. Cuántas máquinas protegidas, la capacidad total protegida. El promedio de RPO, el promedio de Compression, muestra información de eventos, las tareas, alertas, licencia, y el topology. Algo que me pareció muy, muy grato de cierto, es que varias de las tareas que uno puede hacer como administrador, se pueden hacer de varios puntos, de varias partes del interface. No siempre uno, o sea, uno puede estar aquí, o puede estar en otra parte, y hay varios menús para hacer lo mismo. La segunda tab, enseguida intentaré mostrarles algo de eso. La segunda tab es donde están los VPGs. Vamos a generar un VPG, y si me lo permiten, yo sé que... Él me había dado una lista de máquinas que puedo. Bueno, en realidad él me dijo que hiciera lo que quisiera, pero no quiero destruírselo. Entonces, la creación de un VPG, le ponemos el nombre y la prioridad. Esto es, si hay, por ejemplo, poco bandwidth, y yo tengo varios VPGs, y quiero ponerle a uno más prioridad que otro en tiempo de poco bandwidth o pocos recursos, entonces eso se va a tomar en cuenta. De resto no. De resto no. Vamos a escoger las máquinas que queremos proteger. Y voy a escoger, por ejemplo, esta. Agregamos. Otra de las cosas que me agrada mucho es la rapidez para buscar. Y no es necesariamente porque este sea un ambiente pequeño. No solo acá, sino si vas a buscar VPGs o máquinas en muchas partes. O enseguida les muestro, por ejemplo, para escoger un data store. Por ejemplo, en mi trabajo tenemos como 135 data stores en el cluster. Y obviamente hacer scroll down pues no es ideal. Entonces uno empieza a escribir cualquier cosa y le sale. Por ejemplo, si yo pongo CH, no tengo que ni siquiera empezar. O ANGA. Eso es lo rápido que es. Y no es solo porque sea un environment pequeño, un ambiente pequeño. De hecho, vamos a hacer esa también. Aquí en la creación podemos definir el orden en que ellas van a aprender cuando hagamos un test failover. Y acá esta opción es si queremos incluir, por ejemplo, algunas de estas máquinas ya están protegidas en un VPG. Pero si yo la quiero incluir en este VPG, aquí por eso dice one too many, yo puedo agregar una de estas e incluirla en este VPG también. Y puede que en el momento esto vaya a Azure o AWS o donde sea. Y puede que el que yo esté creando acá, perdón, lo voy a poner a ir a otra parte. Entonces es flexible en ese sentido. El boot order. Hay un delay de boot. Déjame ver algo. Define boot order. Oh, esto es importante. El delay. Perdón. El delay en segundos es. Yo puedo cambiar. Si no estoy mal. Me va a hacer quedar mal. Pero el delay es para después. Si yo tengo varias máquinas acá. No entiendo por qué. Add group. Oh. Es por groups. Ok. Este delay no es para iniciar esta máquina. Sino después de iniciar esta máquina, cuánto espero para esta. Que es fácil de confundirse ahí. Ahí están mis dos máquinas. Que vamos a crear. Al recovery site. Yo tengo el site 2. Como pueden ver, él tiene el WSC Azure. Y también tiene la opción de hacer replication al mismo site 1. Como les mencioné ahorita. Aquí vamos a escoger. Este ya es el site 2. Donde vamos a replicar las máquinas. Y uno puede escoger el host. O simplemente el cluster. Y en ambos sites solo tienen dos hosts en cada cluster. Aquí automáticamente va a escoger cualquiera de los dos. El que menos. Creo que es el que menos load tenga. O menos máquinas tenga. Vamos a poner el journal. Y las imágenes de esas máquinas. En esa data store. Que aquí les voy a mostrar. Este es el site secundario. Esto es un lab. Solo tiene un data store. Y los hosts. Que están unidos. Solo en un cluster. Y aquí están las VRAs. Cada VRA requiere un IP. Estático. Y no deben. De hecho el. Certo. Hace que. No sean. Movibles. Disables DRS. So VMotion. Obviamente no las va a mover. Eso no se puede cambiar. O no se debe cambiar. Debo decir. Ok. Journal History. Vamos a mantenerlo por un día. Oh. Vamos a tenerlo por cuatro horas. En realidad. Pues no vamos a estar aquí. Ni cuatro horas. Ni un día. Podemos cambiar. El diferente data store. Cada una de estas. Las puedo cambiar. Por cada una de las máquinas. Que yo tenga en un VPG. Si quiero enloquecerme. Y poner cada cosa en su lugar. Por decirlo así. Lo puedo hacer. Y. Por cada VPG. Puedo. Limitar. El espacio que usa. Para las. Los checkpoints. Y el journal. Si ese espacio. Si yo le digo. Manténgame un journal. De 20 días. Pero le doy una. Un espacio. Muy pequeño. Pues obviamente no va a alcanzar. Entonces va a empezar a borrar. Las. Las anteriores. Bueno. Pongo un asterisco ahí. No recuerdo. Si borra. Las anteriores. O para. Creo que es. Para. Pausa. De replicar. Si no estoy mal. Vamos a mantenerlo simple. Voy a mantener esas. Esos settings. Ah. Como podía. Como decía ahorita. Dije ahorita. Puedo. Cambiar. Los settings. Para cada. Máquina. Dentro del grupo. Puedo. Digamos. Si quiero escoger. Host. Separado. O otro. Data store. Incluso para el journal. También puedo escoger otro data store. Puedo. Tengo esa flexibilidad. De. Separarlos. Pero por simplicidad. Vamos a mantenerlo así. El storage. El. El punto. Recovery volume. El tamaño. Perdón. Y aquí dice. La opción de thin. Thin. Por lo que todos entendemos. Pues es obviamente. Thin provision. Pero no te va a ahorrar ningún espacio. En la replicación. Esto es. Cuando. Hagas. Un test failover. O un lie failover. Entonces esa máquina. La van a poner como thin provision. O los discos. Perdón. Este también. Se puede escoger. Por disco. Por volumen. Y algo para mostrar acá. Si por decir algo. Yo quiero. Proteger una máquina. Que son. Tres terabytes. O algo inmenso. Y si yo puedo. Enviar la copia. De otra manera. O ya tengo la copia. Ya. Yo puedo venir acá. Y escoger. Preseeded volume. Esto hay que hacerlo. Por volumen. Pero yo puedo decir. Ok. Esta máquina. Ya tiene. El disco. En el target. Entonces. Para el. Initial sync. Obviamente no va a tener que copiar. Si esto fuera de 500 gigas. O un terabyte. No va a tener que copiar. Esos 500 gigas. O un terabyte. Sino que va a ser un delta sync. Y solamente va a cambiar. Perdón. Va a copiar. Los cambios. Eso es. Si lo quisiera hacer. Y la opción de. Temp data. Es. Si yo quiero. Copiar. El disco. Y no hacer. Replicación. Después. Del. Del. Initial sync. Normalmente. Lo usan. Por ejemplo. Si la gente. Separa el page file. En un windows. En una máquina windows. Pueden seleccionar eso. O cualquier otro uso. En el recovery. Vamos a mantener. Failover. Entonces. Como pueden ver. Aquí voy a escoger. Para un failover. O un move. Failover live. Que traduce pues a live. Voy a escoger producción. Y para el test. Voy a escoger el. Test network. El folder. No importa. Pues obviamente es opcional. Y puedo poner. Agregar comandos. Que puedan correr un script. Después de. Cada uno. Como les mencioné antes. Igual. Puedo ser. Granular. En cada máquina. Y decir. Esta máquina. Me la pone en este folder. Esta otra en este. Aquí. Para el network. Bueno. Aquí solo me está dando la opción. Del folder. Me había parecido. Entender que para el network. También. Vamos a ver. Si es aquí adelante. El nick. Si una máquina. Tiene diferentes nicks. Obviamente. Voy a tener las opciones acá. Pero. Igual que es. REM. Obviamente. Yo puedo escoger. Para el failover. O move. Esta es. Live failover. Si quiero generar. Una nueva Mac. Que tipo de configuración. Quiero hacer. Y digamos que. Voy a poner. Cualquier cosa. Si no. Obviamente. Eso no va a estar. Si yo hago. Ups. Si yo hago acá. Me copia. Si quiero usar la misma. Por cualquier motivo. O viceversa. Para el test. Quiero usar algo diferente. Obviamente. No vamos a. Vamos a usar DHCP. No sé si él tenga DHCP. No sé si nos va a dar tiempo. De ver el test. DHCP. Test Bubble Production. Ok. Aquí me dice que tengo. Cómo estamos de tiempo. Esta es la opción de backup. Como. No creo que él tenga un repository. Pero si lo tuviera. Oh. Si lo tiene. Bueno. De hecho. Si quiero generar un backup. Puedo poner cada cuánto. Y el repository. Para ese VPG. Pero por ahora. Vamos a pasar. Es un local disk. Y aquí me dice cuánto tengo. Está bajo el. Bajo el C. O sea que. Uno de estos folders. ASD. Oh no. Perdón. Este sería en. En el target CVM. Es en la máquina virtual. Aquí me da el summary. Y vamos a ver cómo nos va. Sí. Está generando. Inicializando la copia. Entonces yo puedo venir a la tab de VPGs. Aquí está mi VPG. Cuando. Cuando hago un clic. En cada VPG. Se abre un tab separado. Donde puedo ir. Mirar. No sé si esto. Me va a decir que ya está. Mirando. Oh. Esto es Big VPG. Está creándolo apenas. Y me sale que es verde. Bueno. Esta es la creación del VPG. ¿Alguna pregunta? Mientras piensan en preguntas. Les muestro que acá en los VPGs. Como pueden ver estas flechas. Yo estoy presentemente. En el. Digamos. En el site primario. Que es 100. El secundario es 200. Pero de ambos. Porque ellos están. Aquí les voy a mostrar. Esta tercera tab. Están en sync. ¿Verdad? Uno conecta un site con varios. Uno puede conectar con varios. Es porque un CVM puede recibir. Por ejemplo. En el caso de mi compañía. Nosotros tenemos un solo DR site. Y tres. Protected sites. Entonces los tres pueden enviar al mismo site. Al mismo DR site. Entonces aquí. Podría uno. Podría uno ver. Los otros sites. El IP. Como está el network. IOPS. Toda la información. Y aquí se hace. Un pair. O desconectarlo. Y lo que les iba a mostrar. Es que. Los VPGs. Me muestran la dirección. En que van. Si estoy en el. 200. Estos dos son. In common. Y este es outgoing. De este site. Que es el primario. Tenemos cuatro VPGs. Que están siendo protegidos. Al otro estado. Y uno. O a otros lados. Porque aquí hay uno de AWS. Y otro de Azure. Y. Y uno que viene de. El site 2. Hacia nosotros. Aquí está. El. Summary. De todas las máquinas. Si yo puedo. Si yo quiero buscar. Como les decía ahorita. No tengo ni siquiera que entrar. El principio. Ni todo el nombre. Es muy rápido de buscar. Y. También. La búsqueda es rápida. En todos los menús. Que yo he visto. Entonces. Está generando el initial sync. Bueno. No creo que nos vaya a dar tiempo. Les quiero mostrar. File level recovery. Aunque. Como les mencioné. Restore file. Como les mencioné. Apenas ayer. Entré a este site. A este lab. Por. Como por 20 minutos. Y no son excusas. Vamos a ver. No sé. Ni siquiera. Si esto es un Windows machine. Sánchez. Será de Ariel. Es Windows. Next. Entonces aquí. Me va a mostrar. Los checkpoints. Que existen. De esa máquina. Y digamos que yo quiero. Bueno. Esta tiene. Mil cuatrocientos setenta y nueve checkpoints. En realidad. Los checkpoints. Son casi que por. Segundos. A veces. O minutos. Automático. Automático. Yo puedo. Por ejemplo. Cuando estoy buscando un checkpoint. Y no necesariamente. Para hacer file recovery. Pero si quiero hacer. Un test failover. O live failover. Sorry. Test recovery only. Puedo decir. Si el checkpoint. Fue generado. Por. O sea. Automático. O si fue. Uno que yo. Generé. Enseguida les muestro como. Vamos a ver si. Que nos da aquí. Para hacer un file recovery. Ok. Esta máquina. Solo tiene un disco. Entonces. Como les mencioné antes. El file recovery. Es por volumen. Solamente. Si esta máquina. Tuviera varios. Obviamente. Yo tendría que saber. Cuál. De cuál es la que quiero. Start mount. Entonces. Va a empezar. Aquí también. Me salen las tasks. Así voy a. All tasks. Aquí las veo. Todo bajo. Monitore. Monitoreo. Eventos. Cada tab. Tiene como su. Subgrupo también. Los errores. Y en los errores. Mientras esas dos tareas. Corren. Si yo hago clic. Me abre un. El. Help page. El. La documentación. Me ha parecido muy buena. En cierto. Es. No es ni siquiera online. Viene incluida. En la. Instalación. So. Muy rápida. O si. Si están offline. Por cualquier motivo. Aquí pueden. También. Rebuscar. Qué sé yo. Información. Está ahí. Ingresada en el index. Estos son para los errores. Ok. So. Ahora. Ya terminó esto. Ahora vamos a hacer. A navegar. Déjame ver. Ok. So. Digamos que acá. Yo quiero ir y. Recuperar un archivo. De. No sé si lo tengo. No sé si tenga. Obviamente. Todo esto son labs. Pero. Vamos a recuperar esto. Por ejemplo. Entonces es. La recuperación es. La bajas. En la máquina. Donde estás. Donde estás conectado. Es un download. Y ya después lo copias. O haces algo así. Ahí está. Entonces la recuperé. De la máquina Sánchez. Y ya. Y ahora si lo pauso. Unmount disks. Y lo baja. Vamos a. Yo sé que ya estamos cerca. A las once. Pero vamos a hacer un test. Vamos a hacer un test. De. Digamos esta que tiene. Una sola máquina. Está. Miren SLA. Algo interesante. Y a unos compañeros míos. No les gusta. Este. Switch. Es la diferencia. Entre un test failover. Y un live failover. So. Obviamente. Si es live. Se pone rojo. Y ya debe saber. Vamos a hacer un test failover. De este VPG. Ese es el VPG que quiero. Si quisiera otro. Pues no tengo la opción de seleccionarlo. Y aquí puedo escoger el checkpoint. Les iba a mencionar antes. Que por ejemplo. Si. Hubo un ataque ransomware. O un virus. O algo. Yo quiero venir y mirar. Oh. Wow. Esta máquina. Le cayó ransomware. A qué hora será que le cayó. Entonces. Yo puedo venir y. Y empezar. Puedo poner esto en un test failover. Y mirar. Si no la tiene. Yo puedo. Les quería mostrar. Ah bueno. Aquí puedo escoger el latest. O latest tag checkpoint. O seleccionar de acá. Entonces. Ya les muestro cómo generar un checkpoint manual. Pero entonces voy a generarlo aquí. Next. No hay boot order. Porque es una sola máquina. Y no hay scripts. Oh. De hecho. Ok. Este lo estoy generando. Este viene del site 2. Hacia acá. Entonces lo estoy. Estoy haciendo el test failover. Desde. Desde ahí. También lo puedo hacer. Desde el protected site. Obviamente si es un test. Pues ambos sites estarían. Parados. Por decirlo así. Pero si algo. Algo. El protected site. Se cae. Pues obviamente tengo que hacerlo desde el otro. Vamos a empezar. Y. Vamos a ver. Que aquí. Está reconfigurando la máquina. Que está bajo ese speed. Que es. ProdDC1. Como viene del site 2. Hacia el site 1. En el site 1. Es donde está. ProdDC1. Testing recovery. Y bueno. Ese es. Ideal para un. Una presentación. Porque. Ya está ahí. Perdón. No es este. No se demoró nada. Está en el site 1 production. Pero bueno. Se supone que esa era la configuración que él le tenía a. A ese recovery. Como estoy haciendo test. No puedo hacer edit. Quería mirar. Los. Let me see. Los settings. Recovery general. No. Oh. Ok. Sí. Fellow. Oh. No le tenía. Test network. Asignado. Anyway. Aquí tengo la máquina. Puedo hacer con ella lo que quiera. Y cuando esté listo. Una de las cosas que decía. Era que. Varias de las. Tasks. O tareas. Las puedo hacer de varias partes. Yo puedo parar el test desde acá. Puedo. Puedo parar el test desde aquí. Puedo estar acá. Y desde acá. Stop. So. A muchos les gustará. A muchos no. Pero. Le puedo anotar. Bueno. Tomar notas de qué pasó. Qué hice. Sí. Ahora. Lo que ves es una preguntita. ¿Qué tipo de soporte tiene. Tendría este acerto para. Por ejemplo. Environments que estén. Trabajando vivos. Es una buena pregunta. Harold. Yo. No sé. Soporte. En realidad no sé. Para ser honestos. No recuerdo que ellos hayan. Hablado de V-Bulls. Pero. Voy a averiguar. Y te dejo saber. Sí. Eso es algo que. Que se está hablando más y más. Inclusive. Ahorita. Ahorita no estoy trabajando. En un proyecto. Que está relacionado con SRM. Ahora estoy enfocado en. En V-Rops. Están en V-Rops. En los últimos varios meses. Pero anterior. Anterior a eso. Estuvimos trabajando. En SRM. Y eso fue algo que. Que se empezó. Dado a. A. A algunos de los Arrays. Empezando a darle. Este. Pues support a. A V-Bulls. Y particularmente. A V-Bulls Replication. Ok. Al nivel de Array. Pues. Es que hay mucha gente. Que está. Básicamente. Considerando seriamente. Porque. Yo diría. Que eso es una de las cosas. Que ha. Que ha minimizado. O que no ha permitido. Un. Este deployment. Masivo. A V-Bulls. El hecho de que no tenía. Replicación. Y pues. Como ya los. Los. Los diferentes vendors. Están. Este. Incluyéndolo. Como parte de su. De su. Bueno. Como vino. Como vino. En la última versión. De Baza. Pues. Como tenemos. Los vendors. Incluyéndolo. En. En. Las plataformas. Pues. Entonces. Están empezando. A ver. Un poquito más. De interés. En. En ese. En ese aspecto. Ok. Interesante. Voy a averiguarlo. Y. Con certeza. Y te dejo saber. Voy. Ahí vamos a aprender los dos. Chévere. Yo lo fui encontrando a ti en un post en desde febrero. Ajá. Entonces a lo mejor este habrá un update. Donde decía. It's definitely in the near future road map. Ok. Pero eso desde febrero. A lo mejor ya hay una actualización. Ya que estamos hablando de VVOLS. También sería interesante saber. Si. Si habrá forma de integrar. Las reglas de cierto. En cuanto a ADR. Ah. Con. Eh. SPVM. Storage Policy Based Management. Si. Si hay una forma de que establezcas una política. Ah. Utilizando las herramientas nativas de. 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 ¿No? Con SPVM. Y luego que eso se traduzca o se aplique. Ah. A las reglas ya de cierto. En ADR. No. No sé si ya me estoy estirando. Ah. Más para. Ah si. Claro. Me arrobas el tiro. Esa es la próxima. Ah. Para ahí va. Para ahí va. Mira. Te doy un softball aquí. ¿Requiere VMTools o puede trabajar sin VMTools? Eh. Para hacer por ejemplo File Level Recovery. Entiendo que sí. No. Perdón. Para hacer el IP Customization. Si es necesario VMware Tools. Yep. Y sé que en el Roadmap. Cambiando un poquito el tema. Tienen File Level Recovery para Linux Systems. Porque por el momento es solo Windows. Si. Les quería mostrar. Ad un Checkpoint. Si yo quiero agregar un Checkpoint. A una máquina. Enter the name of the Checkpoint. Vamos a ver. Test. Checkpoint. Test. Save. En este momento. En este momento. Vamos a ver si me salvo aquí. Vic Next Oh, sí Aquí está el generado por mí Y como pueden ver, solo en segundos Ya genero más automáticos Pero si yo quiero solo Los que yo generé, pues puedo Buscar ahí, o si los automáticos O si es VSS Ok Eso les quería mostrar ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que ya llevamos una hora Obviamente hay muchas más cosas Los reportes son buenos Te da reportes de varias cosas Algo que no me gusta Porque hay que ser honesto también es Las alertas Cuando configuramos Y eso es algo que se escucha de todos los clientes Cuando configuramos alertas Que nos lleguen Llegan alertas muy Redundantes Por ejemplo Si yo tengo un CBM Obviamente el CBM para mi site Y tengo un cluster con 24 Hosts, como es mi caso Y tengo VRAs en todos Si el CBM Se cae Me van a llegar como 25 emails Porque me va a llegar un email De cada VRA Diciendo que no se puede comunicar con el CBM Más uno del CBM Y aparte son muy densos El mensaje es muy denso Y es general En consenso La gente no le gustan los reportes De cierto Y ellos lo saben Y están trabajando en eso Para mejorarlo Es una de las cosas Pues como que no En general En realidad Una de las cosas que Que pueden mejorar Oh, no quería dejar escapar Hay Estos son Bueno, los sites No terminé de hablar De todos los tabs Aunque los navegamos algunos De aquí a los setup Es que se instalan Los VRAs Entonces Si yo tengo más hosts Si yo agrego un host Yo vengo aquí Y pongo VRA Obviamente no me da la opción Porque ya Estos hosts Lo tienen Pero aquí puedo hacer El deployment De uno nuevo Y puedo hacer La actualización También Si estuvieran Corriendo la versión Anterior En esa parte Se me hace parecido No sé si hayan Tenido experiencia Con Trend Micro Con Con La consola que tienen Para Que instalece la gente Y eso Me parece muy bueno Porque Eso de estar instalando Vibs Y creando las máquinas Y todo Qué bueno que tienen Ese nivel La integración Voy a hacer algo Si no les Set up Algo que Noté Es O pues que es notable Es que Para Si yo Vuelvo y repito Si por ejemplo En mi caso Un host Perdón Un cluster Con 24 hosts Si lo quiero hacer Del GUI Tengo que hacer Un deployment A la vez Y entrar Y entrar un IP A la vez No puedo hacer Un Bulk Deployment Desde el GUI Pero ellos tienen Herramientas y scripts De PowerShell Para hacerlo Pero me parece a mi Que sería Válido Y bueno Que pudiera uno Decir Ok Yo tengo Un cluster Nuevo 10 hosts 15 hosts Los que sea Y necesito VRAs en todos Use este IP pool Y hágale Right Pero eso No lo tienen Todavía Las Los VRAs Son muy Livianos De hecho Standard Vienen como Con Tienen un CPU Bueno Él le tiene Bastante RAM De hecho Pero El standard Son 3 Hay clientes Que si quieren Más Compression Le incrementan Los RAM Workload Protection Esto es Cómo están Separadas El Replication Cada workload De sus VRAs Los Data stores Que están Usando Esto me Gustó En el caso De mi Ambiente Teníamos Como les dije Muchos Data stores Y estábamos Protegiendo Ciertas máquinas Más o menos Grandes Y aquí Me dice Cuánto En total Estoy usando Para la Solución Certo Incluyendo Los VRAs Y las Réplicas Lo que estoy Protegiendo El Offsite Backup Aquí en el Menú Site Settings Es donde Creo que es Acá También puedo Hacer Trottling Y Time Based Trottling Puedo Limitarlo Que en cierto Tiempo Sea Diferente Hay una Hay una Cosa Muy importante Que aunque Tal vez Ya no Tenga Mucho Tiempo Aquí Dice Enable Replication To Self Esto Si yo Quiero Hacer Es decir Apuntar O hacer Recovery En el Mismo Site Quería Hablar Era El Commit Policy Cuando Yo Voy a Hacer Un Live Failover Yo tengo Esto es La La Póliza En General Global Pero yo Tengo La opción De decir Commit Pero Espere 15 Minutos Que quiere Decir Esto Que si Yo Inicio Un Live Failover Cuando Tenga Todo En En Línea Por decirlo Así Va a Esperar 15 Minutos Para Apagar Las Máquinas O sea Las Máquinas Del sitio Principal Y yo Voy a Tener Esos 15 Minutos Para Decidir Alguna Otra Cosa También Puedo Decir Roll Back Yo puedo Decir Haga Un Failover Pero A los 10 Minutos Si yo No He Tomado Ninguna Acción Roll Back O Yo puedo Subir Esto Al Tiempo Que Yo Quiera O Hay Una Que Es None Y Es Haga Un Failover Y espere A que Yo tome La Última Acción Entonces Por ejemplo Vamos a Dejarlo Así Vamos a Guardarlo Y ¿Cómo Estamos De Tiempo? Puede Seguir Unos 10 Minutos Ok So Digamos Que Vamos a Hacer Un Test Failover Bueno Yo no Tengo Que Seleccionarle Ahí Porque Cuando Yo Hago Own Life Failover De El BPG Que Creamos Otra Vez Los Por Cuestiones De Al Azar Lo Estoy Haciendo Desde Site 2 Vamos A Next Y Escojamos Cualquiera O El Latest Checkpoint A pesar Que La Póliza Global Está None Yo Puedo Venir Y Cambiarlo Aquí Es Es Si Auto Rollback En 10 Minutos Y Si Quiero Que Apague Las Máquinas O No Después De Eso For Shutdown Yes No El Boot Order We Don't Have That Blum Blum Next Entonces Me dice Lo Pero Cuando Esto Esté Listo Yo Voy A Tener La Opción De Decir Commit Bueno La La Póliza Global La Dije None Pero Para Este Live Fill Over Dije En 10 Minutos Haga Un Rollback Pero Antes De Los 10 Minutos Yo Puedo Tomar Una Acción Diferente Yo Creo Que Eso Era Más O Menos Muchachos Lo Que Quería Mostrar Y Compartir Si Tienen Alguna Otra Pregunta Como Las Que Ya Hicieron Las Cuales Voy A Averiguar Con Más Certeza Bienvenidas Serán Alguien Tiene Preguntas Quiere Ver Algo Más Quiere Acosar A Jorge Para Que Le Pregunte Más A Certo Súper Bueno La Demo Aquí Que Dicho Que Le Pudieron Prestar Acá Sí Sí No Es Lo Mismo No Mostrar Slides Y Ya Que Así Sea Rápido Y Mirando Por Ahí Que No Sea El Entorno De Trabajo Siempre Es Un Beneficio Sudo Es Menos Ah No Obvio Obvio Aquí Están Las Opciones Como Pueden Ver Y Creo Que Acá Me Va A Decir En El Dashboard Me Va A Decir Espero Que Esta No Es Una Opción Que Uso Muy Hay una vista Donde me dice Cuanto tiempo Me queda Antes de Que tome Esa Acción Acá En 8 Minutos 56 Va a Hacer Un Rollback Porque Eso Fue Lo Que Yo Escogí Durante El Fallover Pero Si yo Quiero Vuelvo Y Muestro Puedo Hacer Tomar Varias Tareas De Diferentes Partes Yo Puedo Hacer Commit O Rollback Desde Acá Lo Puedo Hacer Desde Acá Y Creo Que Desde Acá También Vamos A Vamos Hacer Esto Es Live Él me dijo Que podía Hacer De Todo Entonces Vamos A Hacer Un Commit Esta Es La Otra Opción Me alegra Que Escogí Eso Reverse Protection Si Yo Quiero Entonces Ahora Empezar A Replicar De Un Lado Para El Otro Lo Quiero O No Lo Quiero Entonces Vamos Hacer Commit Y Ahí Está Haciendo Las Tareas Algo Que Yo También Noté Aunque No Tiene Mucha Relevancia Pero Quizás Otras Personas También Lo Vean Y Digan Pero Que Está Haciendo Certo Es Que Genera Muchos Tasks En vCenter Sobre Todo Cuando Uno Está Haciendo Un Upgrade Del VRA Es Increíble La Cantidad De Tasks Individuales Que Aparecen Ahí Pero Pues Bueno Eso Simplemente Va A Los Logs Y Ya Ya Borró La Máquina De Ahí Las Borró Del Sitio Donde Lo Tenía Pero Vieron Vieron Como Cambió La La Flecha No Se Alcanzaron A ver Automáticamente Ya Hizo El Reprotect Y Hasta Ahí Lo Voy A Dejar Si No Tienen Más Preguntas Significa Que Explique Bien No Claro No Mentiras Espero Les Haya Gustado Y Es Una Buena Intra Certo Ya Que Es Un Producto Que Se Menciona En Muchos Lugares Y Todo Pero No No Se Ve Todos Los Díaz ¿Verdad? Y Después De Hoy Si De Pronto Tienen Preguntas Como Les Digo Pues Yo Estoy Animado Aprendiendo Esta Aplicación Y Es Probable Que Si La Vayamos A Escoger Perdón Harold Sobre SRM Pero A Mi Me Gusta Me Parece Fácil Y Intuitiva Es Funcional Y Hace Lo Que Necesitamos Que Haga Lo Que Más Para Ser Honesto Una De Las Cosas Que Más Me Agrada Es Que No Tiene Tanta Dependencias En el Lugar Donde Estoy Hemos Hecho Varios Upgrades Y Cada Vez Que Tiene Que Hacer Un Upgrade Pues No Es Que Sea Al Fin Del Mundo Pero Uno Tiene Que Tienen 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 Y Tienen 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 Que Que Hacer Upgrade De Todo En Paralelo Porque Si no Entonces No Puede Mientras Que Concerto Tiene La Facilidad De Que Yo Puedo En El Site Principal Protegido Yo Puedo Hacer Un Upgrade Del CBM Y De Las VRAs Y Correr Un Día Dos Días Más Sol Una Semana Y Sigo Protegido Así No Haya Hecho El Upgrade En El Recovery Site Obviamente Pues No Será Buena Práctica Y Es Bueno Mantenerlos Mínimo Una Versión Atrás De La Otra Pero No Tengo Esas Preocupaciones Ahora Está Haciendo Un Delta SYNC Volviendo Acá Al BPG De Un Lado Hacia El Otro El Pobre Justin Va a Venir Y Va a Buscar Sus Máquinas Y Se Da Cuenta Que Boom Las Movimos Para El Otro Lado Pero Al Menos Ahí Tiene El Reverse Protect Si Él Quiere Simplemente Las Reenvía Para Atrás Y Ya Hasta Ahí Muchachos Es Lo Más Si Todavía Lo Ven Aquí Hay Unos Otros Digamos Links Y Recursos La Comunidad De Certo Está Creciendo Como les decía La Documentación Está Buena Recientemente Después De la Conferencia Escribí Lo Que Pienso De Certo En El Blog Que Como les Dije Hace Apenas Unos Meses Comencé La Documentación Técnica Y Aquí Está El Blog De Justin Al Cual Le Agradecemos Mucho Que Nos Haya Permitido Usar El Lab Es Un Gran Blog Y Obviamente El Trabaja Para Certo Y Tiene Muchas Soluciones Y Cosas Ahí Que Pueden Lo Pueden Encontrar A El Reckless Hub En Twitter Excelente No Le Prometí El Blog Pero Se Lo Merece Listo Perfecto Pues Hasta Aquí Dejamos La Grabación Caballeros Y Le Damos La Gracia A Jorge Por Compartir Y A Los Participantes Las Preguntas Y Demás Pueden Seguir La Conversación En Twitter O Slack Y Pues Aquí Nos Vemos El Próximo Jueves Muchísimas Gracias A Todos Muy Buenas Noches Amables Hasta Luego Hello Señores Chau